Chiquitita, dime por qué tu dolor hoy te encadena. En tus ojos hay una sombra de gran pena. No quisiera verte así. Aunque quieras disimularlo. Si es que tan triste estás, ¿para qué quieres callar? ¡Venga, vamos! Chiquitita, sabes muy bien que las penas cierren y van y desaparecen. Qué bonita es, tío. Otra vez vas a bailar y serás feliz como flores que florecen. Chiquitita, no hay que llorar. Las estrellas día por día y al altar. Quiero verte sonreír para compartir tu alegría, chiquitita. Otra vez quiero compartir tu alegría, chiquitita. Muy bien. Muy bien. Muy bien. De verdad. Que venga, muy bien. No pasa nada. Muchas gracias. Muchas gracias.